Marta Figueroa no ha estado presente en el programa Intrusos, y ya salió a la luz el motivo. La conductora fue suspendida por una conducta indebida. El periodista de espectáculos Hugo Maldonado reveló en el programa La Taquilla, de Radio Fórmula, que Figueroa fue suspendida por una semana por haber dado manotazos al director de cámaras, ya que en lugar de hacer una toma de ella mientras comentaba una nota, enfocó a su compañera Aurora Valle. Además, Juan José Origel anuncia su retiro de la televisión. Estaban comentando una nota de Eric del Castillo. Regresan de la nota y Marta quiere opinar, pero en lugar de que el director de cámaras la enfocara, enfocó a Aurora Valle. Por lo que Marta aplaudió y dijo, a ver, a ver, por favor tómame a mí, contó Hugo en la emisión. Desde el martes, la periodista no apareció en Intrusos y, en su lugar, se ha presentado Marta Carrillo, debido a que la producción la suspendió por haber agredido al director de cámaras del programa. Y al momento, Figueroa no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero en el programa hemos podido ver esta semana la presencia de Carrillo junto a sus colegas y titulares de la emisión Pepillo Origel, Aurora Valle y Maca Carriedo. Además, Atala Sarmiento aclara si pidió mucho dinero para estar en Intrusos sin duda, este programa ha estado lleno de polémicas desde su inicio, desde la supuesta entrada en el de Atala Sarmiento hasta la actual suspensión de Figueroa. Pero al parecer solo será cuestión de días para que de nuevo esté frente a las cámaras comentando lo mejor del medio del espectáculo. Fotos, Instagram más noticias en MSN. ¿Conoces la conmovedora historia de Bruno Mars antes del éxito? ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir. Video 00116 Configuración desactivado HDH QSD lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Correo.